Hola mi nombre es Mia y voy a hacer 1vs1 con este amigo que será la revancha Ok, no traigo máscara, ok, ya sé, unido, no Ok, ahí está para, para engañar a los jugadores es una gema y para cambiarlo solamente se hace esto, para los que no saben aún, soy este ya el amigo, empezaremos en el siguiente en el siguiente tiempo, es solamente para mostrarles cómo hacerlo ya que yo no sabía el principio, eww, es un murciégalo, sorry, aunque se están uniendo más al grupo de Pixocan TV español, nice, ya llevamos más de 5 mil miembros, eww, bueno para eso es esta gema para engañar a los jugadores, es el lugar de, um, es el lugar de granadas, eso es el cambio que hicieron en esta actualización, que si quieren, um, ya está empezando a matar ese amigo, ok, ese no cuenta, ok, pero vamos a, empezamos, ok, 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 ok no no me voy a hacer yo voy a hacer no 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 o o o o o ¿Quiere jugar arriba? Ok. ¡No! Ocita roca. Seis, ocho. No lo voy a dejar subir. Lo voy a dejar subir. Ahí está. Ah, no. No, 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 no. Shoot. Shoot, viene a mi espacio. ¡No! Ahí está. Niño malo. Ok, lo bueno de la gema, que si está ahí... Ok, acaso... Ahí está. No, 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 no. Shoot. Ahí está. No. Ok, 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 ok. ¿Dónde está? Shoot. Shoot. ¿Por qué no muere? ¿Qué? ¿Armor? No lo sé. Ah, no. 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 ¿Qué es esto? ¡Ah, chau! ¡Oh, chau! ¿Vamos? ¡Neo! Ok. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Ahí está Derrota Shoot Ok 2-7 Ok Ok y 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